Y ante la calumniosa propaganda del imperio y la premeditada estrategia de sembrar la duda sobre los resultados electorales en Venezuela, la Unión de Periodistas de Cuba expresó hoy su respaldo al recién electo presidente Nicolás Maduro. En una declaración publicada en el sitio web Cuba Periodistas, la UPEC denunció la campaña de acoso y manipulación comunicacional contra la República Bolivariana de Venezuela, con la complicidad del gobierno de Estados Unidos y ahora bajo la subordinación de la inhabilitada María Corina Machado, con el propósito de reeditar el fallido golpe de Estado del guaidodismo. Utilizando un sinnúmero de recursos y ardides mediáticos, con la falsa acusación de fraude electoral, pretenden desconocer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, que votó de manera libre y soberana por la continuación del modelo de nación que representa la revolución bolivariana, en un proceso electoral seguro y transparente, con observación internacional. En el mensaje, la UPEC llamó a todas las fuerzas y medios de comunicación progresistas del planeta, y a cada humano honrado, a hacer prevalecer la mayoritaria voluntad soberana del pueblo venezolano expresada en las urnas.